hola lindas gabriezio han bendecido martes estamos a diciembre 5 son y pues bienvenidas a otro vídeo de vida con mamá de casa y mamá ok eso primero ahorita lindas voy a lavar mi ropa tengo mucha ropa acabo de llegar de la tienda fui al dólar a comprar jabón y esta mi bebé tiene sed estoy haciendo aquí una lechita sos y lindas tengo que otra vez a medio bueno limpiar mi casa no está tan sucia solo de alzar las cosas y barrer como vieron mi vídeo del sábado hice una limpieza profunda entonces pues ahora no está tan cochino solo hay reguero tirado mi mi ya ir es el que más o algo más que es pero ya ir es el que más quizá nasty boy siempre me hace un tiradero ese niño ay no ser que más de ese niño me hace un mes un mes miren miren sus zapatos donde quiera ropa donde quiera pañales donde quiera un espapalle y tengo que este barrer mi mi cuarto aquí y mapearlo so yes girls so miren aquí tengo mi aquí tengo toda mi ropa llena mi canasta y tengo que lavar ahorita Música Bueno lindas pues aquí ya terminé solo que aquí en este lado todavía me quedaron poquitos trastes pero pues como ven ya no copieron ahí entonces ya me puse mejor aquí a cocinarle a mis niños les voy a cocinar espagueti y aquí ya pues le ando quitando a la carne lo como se le llama esto lo dirty lo cochino no sé I don't know ni sé cómo explicarle en inglés ni español ni nada pero si ya este ando cociendo mi carne molida y mi espagueti Música 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 Ya cocí, ya me cocí aquí papas Miren, miren Tengo aquí papas con huevo, este, mi esposo una vez así me dijo que comiera Una vez que ni, ni, no sabía qué comer este, él me dijo este, este, cocínate papas y huevo hervido y revuélvelo y vas a ver que te va a gustar Entonces, desde ese entonces si me gustan, este, no tenía mucha hambre pero pues, no pues, no me café este, ah, me voy a poner ya templorito Ya no me falta mucho mi cuarto ya Ya nada más me falta barrer y mafiar los lindazo Ahorita quiero comer Ustedes si saben cuando su huevo hierve y ya está y lo ponen luego luego en agua fría, es el, es bien fácil de pelar el huevo, miren Miren, les voy a enseñar, la otra también está caliente Aquí les puse agua fría Miren que sí les puse agua fría Van a ver la noche, van a ver la noche Miren No se viene de volar a todo Miren Todo el cascarón se viene, miren Todo Aquí hay otro Me voy a comer tres huevos con dos papas y tostadas Para quedar bien lindas Todavía me falta barrer Barrer Este alzar en su cuarto de mis niños Y en mi sala En mi cocina lindas Y todavía estoy lavando Ahorita ya me toca echar otra ropa O sea ya me toca echar otra ropa lindas Pero I'm hungry Que sí voy a echarlo de una vez Porque si no Pues todo se me junta Y Que no me trajo Deja que se enfríe mi estas Mira Huevito con papas Ahorita lo voy a revolver Lo voy a Machacar Bien todo Y con tostadas Y hice agua de limón Y A comer Como tengo muchas ropas lindas Tengo que Dejar esa ropa ahí Y ahora de esta Ay no It's too much for me girls Pero pues Dios Me da las fuerzas Porque I just can't with everything No sé si ya no puedo con todo lindas Pero Ay no Dios Padre hermoso Me ayuda Creo que Si no No Mijas ya me estuviera pegando Contra la pared Y De tanto 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 Que tengo que hacer Pero eso si No se puede Descuidar Del Del señor Aunque Tenemos mucho que hacer También tienes que Dedicarle Unas horitas Al padre Estar en su presencia Lindas Porque pues El quehacer El quehacer Siempre va a estar ahí El quehacer Nunca Nunca Se va a acabar Siempre Siempre Va a estar ahí Lindas Eso Eso Es que Este Pedir por nuestros Familiares Pedir por nuestros Familiares Pedir Por toda la familia Porque Este mundo Está lleno de Maldad Y Tenemos que estar Pegados a Dios Que Solo Él nos puede Ayudar Lindas Nadie Nos puede Ayudar A lo mejor Ustedes Han visto Eso Han visto Que Ustedes Tienen Problemas Y se Sienten Solas Porque Nadie Está ahí La depresión Si ustedes Me han seguido Por mucho Tiempo Pues Me han perseguido La depresión Bueno Antes Me perseguía Mucho Pero Pero bueno Pues Como dice Dios Te Estará Libre Él Te hará Sentir Bien Te Va a romper Esas Cadenas Que te Están Ahí Atormentando Dios Dios Te va a ayudar No Estás Sola Linda Si tú Estás Pasando Por dificultad No Estás Sola Dios Está Contigo Solo Háblale Pídele Guí Que te Guíe Que te Ayude Porque Solo Tú Puedes Pedírselo Pues Yo puedo Obrar Por ti Y puedes Pedir Verdad Pero Pero tú También Tienes Que abrir Esa Boquita Sabía Verdad Que Tu boca Tiene Poder Y Tiene Poder Y Pues Todo Lo que Tú Diga Todo Lo que Tú Diga Se Cumplirá Por eso Linda Te pido Que tú También Lo Sigas Que Él Hace Cosas Contigo También Tú Eres So Special To Henry So Special He Lo Deja Tus Problemas A Él Porque Va Solucionar Tus Problemas Nadie Más Mija Nadie Te va A sentir Hacer Sentir Bien Nadie Te va A ayudar Con Tus Problemas Te Deciden Mi Papá A Que Se Lo Ten Bien Si Lina No Se Sientan Tristes Mal Hablen Con El Padre Hablen O sea Con Dios No Con Padre De Carne Hueso No Ellos No Te Ayudan Solo Dios Dios Solo Dios Solo Jesús Ellos Ellos Can Do A Lot Of Things They Are So Powerful Imagine God Resistir Digo Jesús Venció La Muerte La Muerte Es Algo Que Si Tu Te Mueres Hasta Ahí Ya No Puedes Hacer Nada Pues Jesús Venció La Muerte Y Pues Murió Por Ti Por Mí So We So Special Girl Se Más Porque Mi Hazben Hazben Nada Más Susa Y No Pone Mi Hijo Así Lina Yo Desde Que Entré Mi Vida A Crisco Girl Like Girl Él Me Ayudado En Muchas Cosas Y Sé Que Me Va A Seguir Ayudando Todavía Estoy Pasando Por Unos Dificultades Pero I Know Jesus Got Me She He Like Girl I Got You No He I Got You I Got You My Da I Got You So Yo Confío En Él Va Ser A Lo Mí La Linda Si Ha Hecho Cos En Mi Vida Y Sé Que Falta Mucha Más Cosas Por Hacer Por Mí Y Digo Yo Quisiera Que Esta Gente Que No Lo Conoce Lo Conociera Lo Conociera Más Como Quisiera Una Relationship With God Porque He So Powerful He So Lovable He Loves You Cuando Siente Su Amor Girl No Vas A Creer El Amor Del Humano Miren Aquí Está Mi Papa Con Huevo Voy a Pray For Your Foo Bro I Pray Minute no ah no vi quien se es miren si les falta algo de like voy a agregarle un poquito de yucateco me agarre ese touch de spicy y girl los mexicanos no podemos vivir con spicy unos comen mas chile mi hija no yo como bien poquito no tanto tampoco pero si tenga ese touch de spicy la voy a dar a tostar estas tostadas ya nada mas estaban amarradas ahora las ponen bien seguras ahora ya este tengo aqui que cortarle yo creo que a lo mejor ellos de la compañia a lo mejor se les sabrían o a lo menos pero con la tostada y asi y y y y y y y y y Hola, papá. Hola. Bueno, lindas, como vieron que lavé estos trastes, voy a guardarlos para lavar estos que me faltan y otra vez aquí limpiar. Miren, a gangrón, voy a guardar estos trastes. Miren, a gangrón. Miren, a gangrón. Miren, a gangrón. Miren, a gangrón.